¿Qué es el servicio y cuáles son sus atributos? Pues es lo que veremos el día de hoy, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 607. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento. Este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos cuando vamos a lanzar un nuevo proyecto, un nuevo producto, servicio, un nuevo canal, abrimos un nuevo mercado, en fin. Y pues a través de mucha constancia, perseverancia, planificación, alianzas, inversión. ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos, señoras y señores! Y nos somos felices porque vivimos de ello. Bueno, de esto se trata este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar y empoderar y estar ahí pendiente de todos aquellos profesionales, emprendedores, pymes que están en este proceso. Y pues bueno, hoy estamos un martes más, martes 19 de enero del 2021. Pues bueno, deseándoles que tengan un maravilloso día. Hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas, bueno, no sé, a los que son padres y que pues tienen hijos varones y que deciden, pues los hijos varones siempre están con el, como dice mi esposo, la patada y el puño para lanzar y jugar a las luchas. Y siendo mujeres también nos lanzamos a las luchas, ¿no?, para compartir con nuestros hijos. Bueno, aquí no le ha pasado que me comente si tienen hijos varones y si juegan a las luchas con sus hijos para no sentirme tan sola en esta situación. Pero que la disfruto plenamente, claro que sí. Y bueno, bueno, antes de entrar en materia, aquí tenemos un tema muy interesante, muy apasionante, son de alguna manera conceptos básicos, pero que a veces debemos aterrizar esos conceptos para entender por qué los hacemos, por qué desarrollamos metodologías, acciones bajo esos conceptos. El concepto que vamos a hablar es el servicio y cuáles son sus atributos, ¿no es cierto? Pero claro, no sin antes invitarles a que visiten la academia de katiaman.com, la agencia también es una academia, es una agencia, la academia está en pendiente. Mucha gente me está preguntando, pero es que realmente a pesar de que ya tengo mi equipo de trabajo, no nos damos abasto porque, bueno, estamos felices, la gente confía en nosotros en lo que estamos haciendo y por eso quería comentarles que estamos lanzando la formación para empresas también. Damos los servicios de marketing digital, pero hay empresas que nos piden capacitación y dentro de esto, por ejemplo, el curso de atención al cliente, que va muy de la mano con el tema que vamos a hablar, es lo que les quiero compartir, que también ofrecemos. Así que si alguien necesita, pues nada, vaya dentro de katiaman.com contactar y pues estamos en contacto directamente o el WhatsApp que está en la web. En todo caso, no les caso más. Vamos con el tema, ¿no? A mí me gusta muchísimo identificar el origen de las palabras. Y en esto mi primer hijo es una máquina. O sea, me hace reflexionar mucho porque dice, mami, es que esta palabra tiene origen tal, tal, tal. Y sí que es cierto, ¿no? De hecho, el servicio, la palabra servicio viene del verbo serviz, del que se formó serviré. Entonces, serviz es un verbo, miren tú, viene el verbo. Y claro, ¿qué significa? Bueno, significa una especial atención y dedicación. Una actitud, ¿sí? Obsequiosa, hay un, digamos que un concepto. O pues, digamos, obediente. No me gusta mucho esta palabra, esto la encontré yo. Obediente y hasta un poco, hasta un aspecto de humildad. Bueno, sí que es cierto que el servicio, el servicio, viene de una actitud de humildad, de afán de servir a los demás, ¿no? Y claro, bueno, los servicios, esto lleva mucho por, digamos, por concepto. Por eso les comentaba que deberíamos volver al tema de los conceptos, de por qué debemos servir. Y ahora, y de hecho a las personas que me siguen en el podcast, hemos hablado que las tendencias ahora es que tú enfoques estrategias de negocios, de ventas, de marketing, enfocados a tu cliente. ¿Qué está pasando? La personalización viene, viene a quedarse, ¿no es cierto? Entonces, el pensar en cómo yo sirvo a mis clientes, cómo yo me pongo en la piel, ya vamos a ver más adelante, en la piel de los, bueno, en la piel o en los zapatos, es el dicho de tus clientes, ¿no es cierto? Para entender cuáles son sus necesidades. Y de hecho, por eso viene un proceso que podríamos decir que consta de tres fases. El de identificar, obviamente, esas necesidades, luego satisfacer esas necesidades, obviamente con mi propuesta de valor, y luego un cierre, pero que aquí yo diría que este es un cierre para nuevamente retroalimentarnos y hacer un círculo de mejora continua, ¿sí? Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vendemos, la idea no es pensar en que yo vendo, hago una venta, sino es cómo yo consigo un nuevo cliente en el cual inicio o arranco una nueva, un nuevo ciclo, una nueva relación con ese cliente, ¿sí? Porque habrá, bueno, depende el sector, depende tu producto o los servicios. En una ocasión, ese cliente estará dispuesto a, o necesitará, más bien dicho, necesitará cierto servicio que yo le pueda dar. Y, pues, si yo le atiendo bien, si yo le, 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 ¿qué digamos? Le atiendo, le satisfago, estoy pendiente y logro justamente satisfacer esas necesidades, pues ese cliente va a tener un buen feedback mío, me va a dar un buen feedback, va a recomendar también, que esto es súper importante. Y seguramente este cliente, a futuro puede ser que me consuma otro servicio. Por eso, no perder la relación con los clientes, esto es importante. Y también yo diría que esta persona que es bien atendida puede ser, y de hecho va a ser un referente, alguien que promulgue o comunique la palabra, digamos, como se decidió en el podcast, para compartir de manera genuina a otras personas cuando pase la situación. O no nos ha pasado, ¿no es cierto? Estamos en una reunión de amigos, de familiares, y de pronto alguien dice, bueno, no saben a alguien que necesite, estoy dañado mi baño y necesito un servicio de fontanería. Y si alguien en la sala tuvo la experiencia, la buena experiencia de que le atienda un buen fontanero, y le dejó bien, automáticamente va a decir, sí, yo conozco de algo, mira, apúntate, este es el hombre, vino, me atendió, me cobró pues lo justo, no me estafó, porque esto pasa a veces con los servicios, y pues me dejó súper bien hasta ahora, e incluso está pendiente, hay garantía, bueno, una serie de cosas, ¿no? Y pues toma, toma la tarjeta, toma el teléfono, escríbele. Esta es una publicidad gratuita que es esta persona, no con el afán de ganarse algo, sino que porque vivió una nueva experiencia, una buena experiencia, tiene la capacidad de decir, yo te recomiendo, tú que eres mi amigo, mi familiar, mi conocido, y que me estás preguntando, yo conozco y te lo recomiendo. Así que yo diría que este proceso hay que trabajarlo mucho, y recordar que hemos hablado en el podcast, siempre va a ser más fácil de generar ventas a los clientes y existentes que a los nuevos. Esto en el afán de que no perdamos contacto con nuestro cliente. Pero vamos, que me voy por las ramas, que esto me encanta este tema, pero vamos con los atributos del servicio, que era otro de los conceptos que quería compartir con ustedes. Y bueno, ya habíamos hablado un poco sobre el deseo de servir, ¿sí? Esto va más allá de decir, bueno, yo quiero vender, ¿y qué hago para conseguir dinero? Hay mucha gente que lastimosamente está en esta onda, ¿no? A ver qué negocio me pongo, qué vendo, qué hago para enfocarme en tener dinero. Y claro, o sea, obtener dinero al final del día está bien, porque el dinero, digamos que es una energía, y pues todos necesitamos dinero para vivir y para, no solo para sobrevivir, sino para vivir dignamente y ser felices, ¿no es cierto? Pero va más allá. Cuando tú lanzas algún servicio, no va solo con el mero hecho de pensar en cuánto le voy a facturar a este cliente y le ves solo a esa persona en función de números, sino le ves a esa persona como alguien, es como que va más allá. No ves a esa persona como un ser humano. Bueno, de hecho, el aprecio por el ser humano es otro de los puntos del atributo. Que le veas a esta persona, este individuo, este cliente, no como un número, sino como un ser humano. Y que estés en función de cómo tu servicio hace que esta persona alcance los objetivos. Una orientación al logro, ¿no es cierto? Por eso, cuando tú lanzas un servicio, por ejemplo, en nuestro servicio de Facebook Ads, no solo hacemos una campaña, de hecho, por eso tú puedes encontrar dentro del mercado campañas de Facebook que te pueden cobrar hasta 40 dólares. Una campaña, pero tú dices, ¿pero cómo? Si una campaña realmente bien hecha, tienes que trabajar un poco la estrategia, el conjunto de anuncios, pues la estrategia de la campaña, el conjunto de anuncios, los anuncios, segmentar muy bien. Luego hacer, a esto voy, al tema de orientar los diferentes KPIs que tienes o los indicadores de gestión para ir optimizando el presupuesto. Entonces, esto es un ejemplo, ¿no? Pero esto aplica a cualquiera. Ah, por ejemplo, del fontanero nuevamente. Sí, ¿qué es lo que decía el fontanero? Que, pues ojalá, más bien dicho, el cliente del fontanero, ¿qué es lo que va a querer? Que vengas, le arregles si eres el fontanero y que nunca más tenga que venir o que se dañe ese baño, ¿no? Que, entonces, para esto necesitarás herramientas, bueno, buenas y, sobre todo, repuestos de buena calidad para que esto no se vuelva a dañar. Bueno, sí, no soy experta en esa área, pero de eso se trata, ¿no? Orientación al logro. Responsabilidad, pues obvio, nosotros debemos ser responsables con lo que estamos ofreciendo al cliente y si dijimos, estos son los estándares de calidad, a esto nos comprometemos, pues a esto es lo que debemos llegar. Esto es súper importante con el tema de responsabilidad. Conocimientos, pues, si no estaríamos hablando de que estamos timando o estamos engañando a la gente. Si estamos lanzando un servicio es porque tenemos plena confianza de que conocemos al detalle lo que estamos ofreciendo, ¿sí? Determinación, pues, esta es otra, ¿no? Con mucha energía, con mucho entusiasmo. Dedicación, dedicarle tiempo, ¿sí? Disciplina, bueno, diría que yo va también con el tema de la responsabilidad. Orden, bueno, ahí yo que les puedo decir el tema de hay mucha gente y hay veces muchos artesanos, diría yo. Habrán sus muy honradas excepciones, pero, por ejemplo, el servicio de los artesanos a veces da que desear porque, pues, no manejan estándares de calidad, el orden, que es lo que estamos hablando y a veces por eso o no se cumplen con el tiempo o no se cumplieron con las expectativas porque no se entregó con lo que se acordó. Y, bueno, y por último, la actitud, señores, buena actitud, actitud positiva, propositiva, donde nosotros demos esa energía, ese empuje, esa confianza al cliente que está recibiendo nuestros productos, ¿no? Y, bueno, que me alargo, pues, que estas cosas, sí, realmente que me encantan. Yo, este, era muy interesante compartir estos conceptos, ¿sí? Primero, de qué significa el servicio y luego cuáles son los atributos, sobre todo la importancia de manejar el tema de una buena atención a tu cliente, ¿no? Entonces, de hecho, quisiera compartirles también y he hablado en el episodio 36, que fue el 12 de septiembre del 2018. ¡Wow! Cómo ha pasado el tiempo, ¿no? De mis principales, este, de, no, mis principales, de mis principios, de mis inicios del podcast. Bueno, este, sabrán disculpar si de pronto, pues, siempre uno arranca con cierta, de pronto timidez o poca fluidez o poca experiencia, digámoslo así, pero la actitud está ahí, ¿no? Y en la vocación de servicio, la vocación de servicio que tenemos acá en el podcast para generar contenido de apoyo, ¿sí? De guía a toda la gente que está haciendo negocios, ¿no? Y, pues, bueno, eso les decía el episodio 36 dentro de atención al cliente, donde igual hablamos de momentos de atención, pre-venta, post-venta o venta como tal, ¿no es cierto? Los tipos de canales de comunicación que puedes manejar, offline, presencial, ¿no es cierto? Los temas básicos de saludo, por Dios, es que hay veces que la gente ahora está en parca y esto no está bien. El solucionar problemas, bueno, está súper interesante todo lo que se habló en el episodio 36, así que les dejo ahí en las notas del programa y otro episodio también, el 232, que les voy a compartir donde se hizo una maravillosa entrevista a Diana Salaket. Ella trabaja en Half Spot, de hecho, es representante de Half Spot, para toda Latinoamérica. Esta mujer es una maravilla y es tan humilde parte de la vocación del servicio y ella nos habla justamente Senior Customer Success Management para América Latina de Half Spot. Ya la vi por acá. Entonces, claro, ella habla de, bueno, qué se entiende como servicio al cliente, hasta dónde llega el servicio al cliente, ¿no es cierto? Y claro, de la mano con que también ahora puedes utilizar herramientas tecnológicas para hacer una buena gestión, ¿no? Ella habla también de unos cinco puntos sobre la introspección, relaciones auténticas, era de la conveniencia, dice, es decir, ser flexibles, estar muy omnicanal, que esto es tecnología pura, pues invertir también en la habilidad para el éxito en el cliente, que son cosas que también lo hemos hablado en el episodio de hoy. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, en YouTube. Si pueden darle las estrellitas, el me gusta, el corazoncito verde, respectivamente, en cualquiera de estas plataformas que compartan, que difundan la palabra, por favor, si saben de alguien que le puede interesar. Se los agradezco un montón y nada, gracias porque ustedes están ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast que seguro será de su interés. Un fuerte abrazo, se les quiere mucho. Bye, bye. Chau.